Partido preliminar entre La Paz, Fútbol Club y Oriente Petrolero. Jugaban dos equipos con distintas realidades, uno puntero y el otro en el fondo de su serie. Después de más de medio año llegaba Alejandro Escaparelli a la ciudad de La Paz, superando de a poco una lesión. Agarrando ritmo de partido, que es lo que necesito, así que me viene bien esto. Tan solo pasaban nueve minutos, gran jugada de Daniel Chávez, que es concretada por el colombiano Fabián Cuellar. 1 a 0 para los Azulgranas. Un excelente jugador, siempre lo he dicho. Tiene una potencia impresionante, se llevó en carrera y encarando a todo el mundo la sacó atrás y pude definir muy bien al otro palo. Después de ese gol, los locales buscaron el segundo tanto, pero este no llegó y Oriente despertaba paulatinamente en busca del empate. El primer tiempo culminaba con el resultado favorable a los Azulgranas. Pero así es el fútbol, pues, y ya está, pues, ¿no? En el segundo tiempo se vio un Oriente Petrolero distinto, dispuesto a igualar el marcador. En dos oportunidades el parante le dijo no a Gualberto Mojica. Bueno, dos palos, varias otras oportunidades que no se concretaron. Bueno, tocó un poco de mala suerte con la definición, ¿no? El colombiano John Obregón en varias oportunidades tuvo la posibilidad de cerrar el partido, pero no lo supo hacer. Tengo que valorar el trabajo de ese arquero que me achicaba muy bien y no me da ventaja para poder definirle, ¿no? Minutos de adición y Carlos Hermosa sale lesionado del partido. Un poco la cadera, el golpe. ¿Mucho raro? Sí. Pitazo final, el encuentro terminó con victoria local, el que le abre grandes posibilidades de clasificar. Ganarlo iba a levantar de mucho y creo que fue así. La visita se fue con la sensación de por lo menos llevarse un punto. Sí, se hizo un buen partido, pero no alcanzó para nada.